¡Gracias! Muy emotivo. Ahí pudimos ver por las redes sociales que estuvieron presentes las voces más representativas de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela. Cuéntanos un poco sobre esta experiencia, pero más allá. Cuéntanos en qué está consistiendo tu lucha, tu voz, tu empeño por la restauración de la libertad en Latinoamérica. ¡Gracias! 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 Uno era un militar cubano que lo vistieron de venezolano, le dieron hasta pasaporte venezolano, era cubano. Y también me contó que después que regresaron a Venezuela, le dieron tan poca entrenamiento para seguir lo que habían recibido en Moscú, que me dice, mira, yo no sé el día que me digan que hay que lanzar un misil de esto hacia Colombia. Si va a ir a Colombia o va a caer en la casa de mi madre. Entonces, me dio mucha información él y otros. Y te puedo decir que lo que veo tanto en Venezuela como en Nicaragua como en Cuba es que hay que salir a forzar a esta gran nación que haga mucho más que solo sanciones, que quejarse, mandar cartas, amenazar. Es imposible que el pueblo venezolano pueda salirse de ese régimen por sí mismo. Es imposible que el pueblo venezolano lo haga por sí mismo. ¿Cuántos chamos que se tiraron a las calles mató ese régimen? Cientos que mataron y los miles que se llevaron presos y por lo que pasaron en las cápsulas. En Nicaragua, en un tiempo mucho más corto, mataron hasta más en tres o cuatro meses que mataron en el año que los estudiantes, el pueblo se tiró más en las calles, en Caracas. Entonces, esto pasó en Cuba por primera vez en algo masivo, por todos los pueblos que no lo podían controlar. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo los que nacieron abajo de ese régimen, los que desde el primer día lo estaban envenenando con la porquería que es el comunismo, con todos esos cuentos de patria o muerte que los yanquis son malos y todo ese veneno que le meten a estos muchachos desde el primer día que nacen. Y precisamente fueron ellos los que salieron a las calles y decían, esto no sirve, queremos libertad, abajo de escanear, abajo de este régimen. Entonces, había que apoyarlo. Y por eso me senté con nuestro alcalde, Francis Suárez, le expliqué, mira, este plan que te estuve presentando, vamos a hacerlo juntos, lo voy a llevar. Desde el primer día estuvo a mi lado, trabajando conmigo en esto, pero sí te tengo que decir esto. Yo no puedo tomar el crédito que muchos me están dando. Te voy a decir quién se tiene que llevar ese crédito. Es una venezolana, Marjorie Carollo, caraqueña, que se metió la semana que organizamos esto, sin dormir, día tras día, asegurando que esto iba a ser un éxito. Porque yo la he visto a ella, en casa, a mi esposa, llorar muchísimas noches, extrañando su querida Caracas, sobre todo cuando veía esos chamos que lo estaban atropellando, acabando las calles de Caracas, mientras peleaban por su libertad, peleaban por ese gran pueblo venezolano. Entonces, teníamos que hacer esto, unir fuerzas como antes no se había hecho. Porque siempre, si no era Venezuela, entonces los venezolanos por un lado, cuando la caía a Nicaragua, por ahí los nicaragüenses, y los cubanos cuando la caía a ellos. Y esto es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, unir estas fuerzas, estos tres países, que directamente o indirectamente están en estas dictaduras por el comunismo cubano, que unen fuerzas. Entonces, ahí tuvimos miles y miles de personas este sábado, tuvimos un apoyo masivo de los tres pueblos, de los artistas de los tres pueblos, en la parte cubana, desde Willy Chirino, gente de zona, y cualquier otro nombre que puedas pensar en la parte cubana. En la venezolana, tuvimos artistas uno atrás de otro, de este mismo canal estuvo Carla Angola, estuvo Leopoldo Castillo, el ciudadano, estuvo Carlos Acosta, activistas comunitarios, muchísimo, empezando por José Antonio Colina, jóvenes, chamos como Kennedy Bolívar, artistas, bueno, Divine fue el primero, que estuvo francamente Divine, tuvimos Liliana Rodríguez, la hija del Puma, Balbino, Juan Carlos Luces, Edwin Mena, el hijo de Pedro Mena, que ya no está con nosotros, tristemente, un gran luchador, Erick Mestizo, Mónica Pascuaola, estaba ahí animando también, Aname, y tantos otros que estuvieron presentes con nosotros, y nicaragüenses muchísimos, también, y otros, que no eran ni cubanos, ni venezolanos, ni nicaragüenses, que estuvieron presentes, que estuvieron presentes, Noelia, la puertorriqueña, famosa cantante, estuvo ahí a decir sus palabras. Tuvimos videos mandados de cuatro senadores súper importantes, el más yo creo de todo es uno demócrata, senador Bob Menendez de New Jersey, tuvimos nuestros propios senadores, los dos de la corrida, Marco Rubio, Scott, Rick Scott, tuvimos a Ted Cruz, tuvimos nuestros tres congresistas, liderados por María Elvira Salazar, tuvimos a Pitbull, que vino un video, Gloria Estefan, Andy García, Emilio Estefan, que estuvo ahí, trajo John Secada, y su nueva canción, Libertad, y obviamente la gente de la zona, que cantaron Patria y Vida, la canción, Patria y Vida, el himno nacional nuevo de los cubanos jóvenes en Cuba. Patria y Vida. Joe, y estuviste al lado, ciertamente también de tu esposa, a quien me encanta que le hayas rendido mérito, Marjorie, que ha sido ciertamente una gran guerrera, por la lucha y la libertad de su país, nuestro país Venezuela. Me hubiese contado acompañarte porque me consta, del trabajo de Marjorie, que me llamó para estar, pero bueno, también tenemos que estar aquí en Canadá, también cumpliendo con el oficio. Tenemos que ir un minuto al corte, querido Joe, y el segundo, venimos con Joe Carollo, aquí, ya te iba a decir como Marjorie. Si se pudiera decir, breve, tuvimos dos videos de dos grandes venezolanos, que no pudieron estar, que fue Juan Guaidó, y un video que hizo llorar de María Corina Machado, también. Incluso la propia madre de Guaidó estuvo ahí, y Roberto, su mano derecha, pudo estar ahí hablando, y de la cárcel que tuvo que estar por año y medio. Roberto Marrero, estuvo ahí hablando. Volvemos en breve segundo aquí en Enfoque Global, vamos a parte de nuestro lado.